¡Señoras y señores, aquí está! Año 1923 ¡Vamos a recordar! ¡Tremendo bolas a patatato! ¡Ha pasado 33 años! ¡Y sigue siendo un ícono de nuestra música peruana! ¡Vaya donde vaya! En el norte, en el centro, en el sur y en el oriente ¡América, Latina y el mundo, señoras, aquí está! Javier Valores, ¿no está? ¡Y Salón de Abrido canta a la guana! ¡Oh, yo soy la hoja despedida! ¡Que de la noche ha caído! ¡Como soy la mala hierba! ¡¿Qué pasó, Javier, qué pasó?! ¡Todo el mundo me represivo! ¡¿Para qué y por qué?! ¡¿Para qué te habré querido?! ¡Maldita sea! ¡Para qué te habré amado?! ¡Mentirosa traicionera! ¡Sin saber que tú me era mala! ¡Volumbre, volumbre! ¡Si me engañaste, curadora! ¡Marcantonio, para qué el hable querido! ¡Bendita a las mujeres! ¡Perdición de los garones! ¡Todo por ella sea que mal pague! ¡Siempre está mal gozado! ¡Mira, de dentro, tanto monumento estaba cubierto con una sábana negra! ¡Se parece a tu prima, Henry! ¡Se parece del norte! ¡Eso canta en el corral! ¡Es una yegua! ¡Y para qué te habré querido! ¡Qué ganas de las solteritas cuando dicen sí! ¡La familia del agua! ¡Sin saber que tú me era mala! ¡Oye, a ver! ¡Si me engañaste, mentirosa! ¡Como dice, amiga, fiera! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Qué mentira ese corazón! ¡Tu amo, pobre mi destino! ¡Sí, sí! ¡Para qué yo te habré querido! ¡Faltita sea, por Dios! ¡Ahora te vas a estar chupando! ¡Otra vez a mi, hermano! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Qué guapo, pobre mi destino! ¡Sí, sí! ¿Para qué yo te habré a pato? ¡Qué tirosa panza! ¡Ahora, para estar cantando! ¡De pueblo en pueblo! ¡De cubierta! ¡Pueblo en patrón! Que Irán Mejerrey saca la mano del bolsillo Y la promotora Mejerrey que hace poco estuvo de cumpleaños Y hoy le tomo a Fidel y a Miriam Y no se olviden, el próximo 31, el único tono en IVA Estupenda Restaurante Guamantanquia Con todos los permisos de ley Para las autoridades de bioseguridad El consiente exclusivo de la buena onda En todo IVA Norte no hay otra fiesta que solo en el Restaurante Guamantanquia Gracias al padre Gracias al padre Gracias al padre Gracias al padre Gracias al agua ¡Gracias al agua la dina! ¡Qué y su furor! ¡Sintura, querido! ¡La guaca, la guaca, la guaca! ¡Gracias a la guaca tu cariño! ¡Algua, al agua la dina! ¡Qué bonita piel de contra de la huaca! ¡Míralo! ¡Está chupando! ¡Así es! ¡Báilalo, monedas, amanteas! ¡Se parece la selladera! ¡Así se baila nuestro motor peruano! ¡Sí o no! ¡Aviendo, trino, río! ¡Se parece la selladera! ¡Se parece la apariencia de chincha! ¡Plementa, mula! ¡Se parece mi carapulca y mi sopa seca! ¡Plementa, potra, por Dios! ¡Se le ve! ¡Se le ve! ¡Se le ve, se le nota! ¡Qué rico, por Dios! ¡Portra! ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Al botonio más o menos aquí la vas a bailar! ¡En vez de pensar en él! ¡En mí! ¡En vez de llorar por él! ¡Llora por mí! ¡En vez de llamarle, llámeme a mí! ¡Al 9, 97, 77, 8, 5, 4! ¡Apunta a la placa! ¡Guasaco! ¡Chuma rápido! ¡Qué pena, puente a pensar en él! ¡Dice! ¡Qué pena, que viva llorando por él! ¡La canción de Abel Guatulio! ¡Quieres en mí! ¡Y llorar por mí! ¡Llámame a mí! ¡Quieres en mí! ¡Si es en mí y llorar por mí! ¡Llámame a mí! ¡Qué hermoso se crece todo el ciclo! ¡Llanela y Kevin! ¡Felicidades! ¡Solamente tú! ¡Un gallito! ¡Un aniversario! ¡Siempre señor que va a ser vieja! ¡Solamente tú! ¡Venta! ¡Choco Rápido! ¡Ven a David! ¡Sueve mi lazo del alma para Antonio! ¡Y tú! ¡Solamente tú! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Ese! ¡Y tú! ¡Solamente tú! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Sí! ¡La más bonita! ¡La más preciosa! ¡La más preciosa! ¡Ella! ¡Todo eso eres tú! ¡Ella! ¡Lida de mi vida! ¡Díselo Mariel! ¡Trabajando! ¡La más sublime! ¡La más divina! ¡Ella! ¡Todo eso eres tú! ¡Ella! ¡Alma de mi alma! ¡Ella poderosa! ¡Solamente tú! ¡La más divina que tal! ¡Ya no seré borracho! ¡Ya no seré perdido! ¡Así dice la canción! ¡A gotita la playa y su amigo! ¡Carbastorio! ¡Ya no seré borracho! ¡Ya no seré perdido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no seré borracho! ¡No seré mujer y eso! ¡Sí! Porque encontré una chica que me quiso cambiar ¡Nada que me quiso a paredes! ¡Mírala! Y gracias a ella ahora olvidé el hijo ¡Ella es mi chisapa! Porque encontré una chica que me quiso cambiar ¡Ella es! ¡Qué bien! ¡Ella es! Y gracias a ella ahora olvidé el hijo ¡Oye! ¡Te vende la porocha! Por favor, solamente las solteras hacen como ella ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Solamente las solteras que saben mover la cintura, la cadera ¡Mueve la cintura, la cadera! ¡Mueve la cintura, la cadera! ¡Redondito, redondito, redondito! ¡Para abajo, ganchadita! Y como lo hace, y como lo hace, y como lo hace, y como lo hace ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¡Haz un volvido! ¡Haz un volvido! Lo dice, tío, tío, tío Cuando tiene hambre, cuando tiene un frío ¡Y ella dice! ¡Crémate ese balazada! ¡Móbrate de una araña! ¡Como veía que resistía! ¡Pero jamás lo sorprendió! Solamente los solteros y las solteras Así como la primera gente ¡¿Dónde está la mancha más a la hora?! ¡Levanten las cervecitas arriba la guapa! ¡Cherinas arriba, chelinas arriba, que vamos a bailar, señores! Los solteros, así como estas muchachas Chinas de ojo ¡Eso! Soy soltero y hago lo que quiero ¡Eso! ¡Casado, divorciado, viudo! ¡No se con cuidado! ¡Qué tiempo que pruebo esta reza! ¡Eso! ¡Eso es abandonado, señal! ¡Eso es soltero! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sume! ¡Iso es abandonado, señal! ¡Qué tiempo que pruebo esta reza! ¡Eso es! Y se ha marchado ¿Para qué buscar nada? ¡No soy casado! ¡Qué dice por el milípro! ¡Que soy solterito! ¡¿Cuándo?! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Que soy solito! ¡Cómo es sin discapacidad! ¡Vivé checo, saldito! Llevo el día y se lloran, su vecino que no se casan, hoy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso. Y las bebidas arriba de su hogar, saltando, 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 chupando, chupando, solteros, los solteros a la fiesta los pasaron en su casa por favor. Y las divorciaron, que se lloran, si acaso, y ahora sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue, 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 sigue. Algo suavecito, suavecito. A ver, quiebra, quiebra, mar y quiebra. Algo suavecito, algo sensual, por favor. Ella si es de la selva. Esta parece de Tarapoto de Chicha. Ella de Yurimahuas. De cintura. Conviviente.